Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy, como podéis ver, traigo un vídeo diferente y se trata de mi rutina capilar, ¿vale? Vengo a enseñaros lo que yo suelo hacer cuando me lavo la cabeza y, como podéis ver, en un primer paso lo que hago es, pues eso, pasarme el champú que estoy utilizando, este de L'Oreal, que me enviaron desde la comunidad de tren, de proyectos y campañas, que abajo en la cajita de información os dejaré el link por si queréis participar y cogeros algunas campañas para que os manden cositas para probar. Enjuago y prosigo dando un segundo enjuague porque suelo dar dos. El primero para quitar el exceso de suciedad porque suelo lavarme la cabeza sobre dos, tres veces a la semana en invierno y un día sí, un día no, en verano, contando con que no vaya a la playa o piscina que, obviamente, apenas llego me ducho y, por supuesto, me la vuelvo a lavar. Y la segunda, pues, si normalmente suelo utilizar champús y productos nutritivos porque mi tipo de cabello es muy seco, entonces, pues, la segunda la pongo para que actúe las propiedades del champú, que en este caso el de L'Oreal, que es una gama vegana, es apta para veganos, contiene aceite de semilla de sésamo, creo recordar. De todas formas, os dejaré todos los productos utilizados en la caja de descripción, por si queréis echarle un ojo y a alguno os encaja bien. Enjuago, como podéis ver, si escucháis algún ruido es por la máquina del aire, que lo tengo puesto porque hace un calor. Estrujo el cabello y quito el exceso de agua para proseguir y ponerme la mascarilla, que como podéis ver estoy utilizando esta de Original Remedies con, creo que era leche de arroz y avena, que es para cabello seco o sensibilizado, me parece. La reparto por todo el cabello, que por cierto, esta mascarilla me la mandaron a dar como unos días, no llega ni a una semana. También es de la página y comunidad Tren y la estoy probando junto con otros bestsellers de la marca. Como podéis ver, insisto mucho en la de medias a puntas, porque bueno, es donde tengo más reseco el pelo. Después masajeo el cuero cabelludo para que penetre bien la mascarilla y haga su efecto. Y después, en la misma ducha, me paso el cepillo para desenredar el pelo, porque bueno, como hacen los peluqueros, que desenredan el pelo con el cabello mojado, pues lo desenredo para que no se parta. Al menos no tanto como cuando lo hacemos en seco. Siempre lo he hecho así, la verdad es que me ha ido bastante bien. Y nada, pues eso, como podéis ver, sigo desenredando, desenredo muy muy bien, porque la verdad que al tener el pelo rizado, pues tengo bastante enredo. Y ya pues paso a aclararlo y a secar. Que bueno, la mascarilla la dejo actuar mientras me enjabono. ¿Vale? Entonces, mientras me enjabono y a veces como me ducho por las noches, pues también me aplico el gel facial, la limpiadora facial. Entonces, mientras me enjabono y me lavo el rostro, pues actúa la mascarilla, que serán como unos 2-3 minutillos. Y ahí veis que ya estoy pasando a poner la toalla para quitar el exceso de agua. Y una vez salgo de la ducha, me he vestido y todas esas cositas, pues vuelvo a desenredar un poquito el pelo después de haberlo secado. Y me aplico un serum o algún producto sin aclarado para que me hidrate bastante más. Porque bueno, a pesar de que los ingredientes son hidratantes de las mascarillas y eso que utilizo, porque no suelo utilizar acondicionador, ahí podéis ver que estoy usando en este caso el aceite vegetal de argán, que lo compré en supermercados Lidl por unos 5 euros, 4,99 creo que costaba. Pongo una gotita en las manos, caliento el producto con ambas manos y lo pongo de medio a punta. Y bueno, y lo dejo secar al aire. Yo normalmente no suelo utilizar secador, a no ser que sea invierno y me haya lavado el pelo bastante tarde, porque no me gusta quedarme con el pelo húmedo, ya que podemos resfriarnos. Y aparte, si nos acostamos con el pelo húmedo, pues el cuero cabelludo, digamos que se pudre. Entonces se tiende a caer más el pelo. Y no me gusta acostarme con el pelo mojado. Pero ahora en verano lo dejo tal cual. Y bueno, si voy a algún sitio, pues me echo mi producto para peinar. Mi espuma o mousse o lo que vaya a utilizar. O algún producto de fijación. Y ya está. Espero que os haya gustado. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo...